Lemongrass celebró lo grande y en compañía de sus Lemoners el lanzamiento de la portada de la revista YoYo. Esta fue nuestra primera portada, la verdad estamos muy contentos de que YoYo haya pensado en nosotros para su nueva revista, así es que pues estamos muy felices. Sí, aparte de la revista de que nos dieron la gran oportunidad de ser sus padrinos, también poder convivir con nuestros Lemoners, creo que es lo que más nos gusta y gracias a ellos estamos logrando muchas cosas. Jugamos, convivimos un poquito más con los Lemoners, de hecho jugamos caras y gestos, stop, sillas, bueno un poco de todo. La neta estamos súper agradecidos porque se tomaron un poquito de su tiempo para venir a pasarla con nosotros. Es oficial el próximo 14 de septiembre Zacatecas vibrará con el primer concierto de Lemongrass, sin duda un momento mágico e inolvidable para los cantantes. Estamos súper nerviosos, súper emocionados, acabamos de terminar de montar ahora sí todo nuestro show, ya tenemos todas las canciones, realmente todo lo que vamos a cantar ya lo tenemos listo, lo estamos así ya como arreglando los últimos detalles, estamos súper emocionados, más que nada súper nerviosos porque ya es nuestro primer show, ya son 11 canciones o 12 canciones, ya no es solamente como dos canciones, tres canciones, abrir la OV7KBA, ya es como nuestro show, entonces estamos súper felices y súper agradecidos porque nos hayan dado esta oportunidad. Para este show increíble, bueno al menos a mí, espero que a los Lemongrass les guste y sí, hemos estado gota a gota como tú dices, ensayando y ahí y ahí porque hay que estar en el foco siempre prendidos y hay que seguir adelante. Pues va a ser muchas luces, mucha tecnología y lo que nosotros queremos hacer es en cuanto pisemos el escenario, hacer una conexión donde sea con el público y el artista y como dices, van a haber canciones en inglés y en español, va a haber medleys, va a haber de todo. Los invitamos este 14 de septiembre a que vayan a vernos en la Feria del Pueblo de Zacatecas, la verdad va a estar padrísimo y les va a encantar. Gracias.